El Giro hacia el Visitante Generalmente es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia y Arte de la Unidad Complutense de Madrid, donde trabaja en su tesis doctoral en torno al Giro hacia el Visitante en el Museo y también forma parte, es miembro de un grupo de investigación en la Universidad Complutense y el proyecto I+.D. Atlas Museo. Ha formado parte también de la redacción del Plan de Desarrollo Turístico Urbano para Mani-Yucatán en el marco de un proyecto en la universidad, es decir, un perfil de investigadora. Y bueno, ha participado en diferentes congresos internacionales. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la presentación, fundamentalmente. En realidad, lo que les traigo es en gran medida mi tesis doctoral, lo que espero que sea el argumento central, sin las partes aburridas. Y bueno, centrándonos un poco en algunas notas discordantes que creo que pueden ser interesantes para hacer una reflexión. Mi tesis se centra efectivamente en torno al Giro hacia el Visitante. Giro hacia el Visitante es un término que traduzco literalmente del inglés, Turn to the Visitor, que utilizó por primera vez la museóloga inglesa Eileen Hooper-Greenhill en 2006. Cuando lo definió, lo indicó que era uno de los grandes retos del Museo del siglo XXI. Ella utiliza el término por primera vez en 2006, pero no es la primera vez que se refiere a un tipo de movimiento del museo hacia el visitante a lo largo de su obra, principalmente en los 90 y los primeros 2000. De movimiento hacia el visitante, un desplazamiento del foco de atención del museo, etc. Creo que es algo que se puede ver en muchas publicaciones en general del ámbito de los museos. Quizá lo que más se ve es esa referencia a un museo que se centra en el visitante. Una definición muy básica del término, aunque creo que es explicativo en sí mismo, pero el Giro hacia el Visitante es ese desplazamiento del foco de atención de la institución que se centra ahora en el visitante, que se ha convertido en el protagonista de la actividad de la institución. Es un fenómeno que abarca el último medio siglo aproximadamente, pero que no ha terminado de desarrollarse. Lo que planteo en mi tesis es que este fenómeno, el Giro hacia el Visitante, está estrechamente vinculado con un cambio de paradigma epistemológico. Es decir, lo que se ha transformado es la forma en la que concebimos el conocimiento. Es decir, antes era una cuestión externa que se podía alcanzar y, por lo tanto, transmitir desde donde está hasta donde no está. Por ejemplo, desde el museo hacia el visitante, desde el profesor al alumno, etc. Y a medida que avanza el siglo XX, en la segunda mitad específicamente, con las ideas postmodernas, constructivistas, etc., el conocimiento tendemos a concebirlo como algo que se construye y no tanto que se alcanza y luego se transmite. Esta es mi representación del cambio de paradigma positivista a constructivista. Esto ha tenido repercusiones fundamentalmente en todos los procesos comunicativos. Estos son dos modelos que se plantean para el museo, dos modelos comunicativos. El primero está basado en el paradigma dominante de la comunicación como un proceso de transmisión desde un emisor hacia un receptor, pero más pensado como un servicio de mensajería. Se genera un mensaje y se traslada tal cual al receptor que lo recibe como viene. El que tienen debajo, que es de Eileen Hopper Greenhill, más avanzado, o sea, más cerca del siglo XXI, intenta representar una situación un poco más similar al constructivismo, una situación de comunicación más compleja, en la que los comunicadores del museo trabajan con los visitantes para construir significados todos juntos. Ha tenido también repercusiones en la forma en la que concebimos la educación, que se aleja de esa clase magistral que da a la gente con mayores conocimientos y se acerca más a esa construcción de significados en la que el aprendiz es el protagonista del proceso. Es algo que se ve reflejado de forma muy interesante en los estudios de visitantes, en los objetivos que tratan estos estudios de visitantes. Cuando empiezan a sistematizarse los estudios de visitantes en torno a los años 30, están muy dirigidos o muy enfocados en la forma en la que la exposición afecta al visitante, cuál es el comportamiento del visitante derivado de ver la exposición. Metodologías observacionales muy empíricas. Según avanza el siglo, vemos cómo se van centrando más en los procesos cognitivos del visitante, la atención, el interés que presta, la memoria, incluso los conocimientos previos, cómo el visitante está procesando la información de la exposición. Aquí ya tiene un papel, no se dedica solo a recibir lo que le están dando, sino que forma parte del proceso. Y según nos acercamos al siglo XXI, vemos cómo hay un interés mucho más elevado por esa construcción de significados, la forma en la que el visitante se aproxima, cómo experimenta la exposición, y también hay un paso de metodologías más cuantitativas hacia más interpretativas, más cualitativas. Fíjense, por ejemplo, en el último estudio, que es un estudio sobre las conversaciones que tienen los visitantes entre ellos. Los investigadores van siguiendo a los visitantes y anotando lo que comentan. Bueno, y entonces, si el conocimiento no es algo que se pueda tener y trasladarlo al visitante, cuando este ha sido normalmente el papel que ha representado la institución, ¿cuál es el nuevo papel? Pues lo que estamos viendo en las últimas décadas es que el museo empieza a no representarse tanto como un transmisor de información, sino más como un entorno de construcción de significados y se dedica a dar al visitante herramientas para que él mismo construya significado. Llevamos un par de dos, tres décadas viendo cómo esto es cada vez más habitual y las formas en las que esto se representa normalmente, o sea, cómo lo hace, son formas de compartir autoridad, autoridad interpretativa. Lo hace de tres formas, fundamentalmente, por un lado, dejando claro que su perspectiva no es la única, sino que es un relato, no un discurso, es una forma de ver las cosas. Por otro lado, mostrando perspectivas alternativas a la propia y, por último, fomentando la propia interpretación del visitante, también como otra forma de mostrar perspectivas múltiples. Voy a poner algunos ejemplos porque quizá esto queda un poco abstracto. ¿Cómo se reconoce que la perspectiva del museo no es la única? Pues habitualmente siendo transparentes con el proceso de generación de contenidos y siendo también transparentes con el punto de partida desde el que se está generando ese contenido. Lo que ven es un ejemplo bastante temprano, de los años 80, de una exposición sobre arte africano, que comisaría Susan Vogel, que es a quien corresponde la cita, y ella asegura que la exposición no es de arte africano, es de la forma en la que los occidentales han visto el arte africano en un momento muy concreto. Ella define el punto de partida, identifica la perspectiva concreta desde la que se parte. Una forma de presentar perspectivas alternativas, yo creo que esto sí que es más común, que lo vemos cada vez más, es dejar que gente ajena a la institución o ajena al personal especialista de la institución interprete las obras de arte. Esto es una iniciativa del año pasado del MoMA, en la que el personal de seguridad de la institución interpreta las obras de arte y han generado una serie de audios descargables para que los visitantes puedan escuchar esas interpretaciones a medida que hacen el recorrido que ellos quieran. Sin embargo, la forma más habitual quizá de compartir esa autoridad interpretativa es fomentando la interpretación del visitante. Lo hace en distintos niveles, de menor a mayor cesión de autoridad interpretativa, bajo mi punto de vista, el nivel cero sería la interactividad, que es lo que tienen en pantalla, porque aquí el visitante no se dedica solo a observar la colección, a observar el contenido que genera el museo, sino que interactúa físicamente con él y, por lo tanto, tiene más herramientas para personalizar su interpretación de ese contenido. El siguiente paso sería el museo solicitando al visitante que reflexione sobre la respuesta que pueda tener al contenido que ha generado la exposición. Por ejemplo, estas son unas tarjetas de la Galería de Arte de Ontario, en la que pide al visitante que escriba o que dibuje su reacción ante el contenido. El siguiente nivel sería incorporar. Bueno, esto es otro ejemplo de cómo dar al visitante herramientas para que genere su propia interpretación. Aquí es una aplicación en la que el visitante podía reinterpretar las obras de arte añadiendo o quitando contenido. Y esta es otra forma de personalización de la experiencia de la visita, con unos itinerarios que hizo la Tate Modern basado en emociones, en estados de ánimo, en características, intereses, etcétera. Decía que, de otra forma, el siguiente paso sería incorporar esa interpretación que está haciendo el visitante al contenido de la exposición. Lo vemos muy habitualmente en muros de comentarios. Hacemos una pregunta, pero la respuesta se incorpora a esa exposición. En este caso, de forma virtual y también físicamente. Este es un caso quizá más claro. Aquí el museo pide a los visitantes que envíen fotografías que hayan sido inspiradas por la obra de arte. Cuando las recibe, las coloca en la exposición al lado de la obra de arte. Aquí tenemos perspectivas múltiples, además de un fomento de la interpretación individual de las personas. El siguiente paso es dar al visitante voz en la generación de contenidos. Y esta es una iniciativa quizá paradigmática. En este sentido, es del Museo del Prado, de hace un par de años, si no recuerdo mal. No sé si la conocen, pero fue un concurso que se hizo para que la gente pudiera enviar sus propuestas de cartela interpretativa. Y estas cartelas se colocaron después en exposición. Aquí ya la gente no solo interpreta, sino que esa interpretación forma parte directamente del contenido de la exposición. Una iniciativa de la exposición Almacén, que ha comentado antes Mario Golaños, libera una escultura. La gente podía votar cuál de las esculturas que se exponía en la exposición Almacén, podía pasar a la exposición permanente. Los procesos de votación, en general, son una forma muy habitual de incorporar al visitante en la toma de decisiones, que no la tome solamente la institución. Y, por supuesto, los procesos de comisariado colaborativo, que son quizá los casos en los que hay como más cesión de autoridad, porque el museo no tiene control definitivo sobre cuál va a ser el contenido. En este caso, que es un caso bastante conocido, los visitantes eligieron cuáles iban a ser todas las obras que se expusieron y también el tamaño que tenían las obras. El tamaño de las obras correspondía a los votos que recibieron en ese proceso que se hizo previo a la exposición. Bien, el siguiente nivel, que sería la co-creación de contenido, es un poco problemático, porque sería algo así como que el proyecto parte directamente del visitante y este utiliza al museo como plataforma. Y digo que es problemático porque quizá no hay tantos ejemplos de esto. Lo más habitual es que sea la institución la que invite al visitante a participar. Es un poco más problemático que sea el visitante del que parta el proyecto. Lo que tienen en pantalla es un ejemplo de un museo de Países Bajos que proporciona una serie de herramientas para que el visitante cree su propia exposición. Bueno, son iniciativas que son más problemáticas en general, también por las herramientas, por los espacios, etc. Bueno, de manera que, así por recapitular un poco, lo que planteo es que el giro hacia el visitante tiene que ver con un cuestionamiento de la autoridad interpretativa de la obra de arte y de la experiencia de la visita y un reposicionamiento del receptor como protagonista de todo proceso de construcción de significados. Lo interesante es que cuando el visitante se coloca en el centro, cuando empezamos a intentar ver las cosas desde su punto de vista, aparecen una serie de datos que quizá, así de entrada, no nos cuadran tanto. Por ejemplo, en un estudio de 2000, dos investigadores americanos que estaban intentando ver por qué la gente accedía a sitios históricos, por qué la gente accedía a museos, cuáles eran las motivaciones de los visitantes, se quedaron muy sorprendidos porque casi el 30% de la muestra de los visitantes a los que preguntaron verbalizaron que accedían al museo buscando una experiencia de tipo trascendental, o sea, de conexión con las obras, más espiritual, más emotiva, que es algo que ellos no esperaban de ninguna manera, las respuestas tienden a irse hacia el aprendizaje. En una serie de estudios que hicieron en la Smithsonian Institution, se dieron cuenta, más o menos al mismo tiempo, ellos estaban haciendo estudios sobre si los visitantes tenían o no claros los conceptos básicos de las exposiciones que ellos estaban haciendo. Y se dieron cuenta que el número siempre era menor al 60% y inicialmente no entendían por qué. Empezaron a reflexionar sobre ello y se dieron cuenta de que quizá ese 40% o más de visitantes que no entendían o que no tenían claros los conceptos básicos de las exposiciones, no los tenían claros porque no tenían ninguna intención de aprender nada, de recibir ningún mensaje y no accedían a la exposición para eso. Entonces, no hacían ningún esfuerzo en este sentido. Y esto es bastante coherente con toda esa serie de estudios que se ha hecho tratando de identificar las dimensiones que tiene la visita a un museo. Hay estudios desde los 70 y hasta prácticamente ayer y aunque los investigadores han identificado distintos números de dimensiones, desde una hasta 16, las cuatro que tienen en pantalla son las más habituales. La experiencia de la visita tiene una dimensión física relacionada con el contexto arquitectónico, con la museografía, etc. Una cognitiva o intelectual que tiene más que ver con la información, otra introspectiva o emocional y otra social, más que ver con los visitantes, los acompañantes, etc. El aprendizaje es una parte muy concreta de la experiencia cognitiva o intelectual de la visita y ya está más que demostrado que las expectativas que tiene el visitante con respecto a cómo va a ser su visita determinan cómo va a ser esta visita, cómo de satisfactoria va a ser y qué tipo de experiencia va a tener. Si no accede al museo buscando aprender, no se va a beneficiar de una actividad, o sea, de una exposición o de una experiencia que ha sido generada como experiencia de aprendizaje. Pero esto no sucede solo con el aprendizaje. Fíjense que antes les estaba planteando al visitante como de ese giro hacia el visitante, la conclusión era que el visitante se convierte en participante de la exposición y de la generación de contenidos. Y sin embargo, en algunos estudios que se han hecho también en redes sociales y en comunidades en las que se necesita la contribución de los usuarios, se ha descubierto que no todos los usuarios participan. De hecho, en un estudio de 2006 se descubrió que el 90% de los usuarios se dedican a observar lo que pasa, el 9% contribuye de forma muy esporádica y el resto de contribuciones corresponde al 1% de los visitantes, o sea, bueno, de los usuarios de estos entornos, ¿no? Redes sociales, etcétera. No son cifras que podamos trasladar a los museos porque no se han hecho en estos ámbitos, pero si ustedes piensan en cualquier iniciativa que requiera participación estoy segura de que tampoco nos descuadra tanto. A lo que voy es que al final concebimos al visitante como un participante o tratamos de que participe y nos estamos centrando en los creadores de contenido cuando no todos son creadores de contenido, no porque no tengan oportunidad, sino porque muchos de ellos no tienen ningún interés en ser creadores de contenido. También se han hecho estudios sobre la percepción que ellos tienen sobre la interactividad de las exposiciones, ¿no? Sí, porque la mayoría de los visitantes aseguran que ellos prefieren ir a un museo a hacer cosas además de haber cosas. Y sin embargo, en un estudio de 2004 se descubrió que a pesar de esto muchos de ellos no distinguen entre exposiciones interactivas y no interactivas. Y la respuesta o la conclusión que se saca de esto es que ellos conciben la experiencia como algo holístico, ¿no? De forma holística, de forma completa, desde que salen de casa hasta que vuelven a casa y no tienen tan en cuenta como esas iniciativas concretas, los pequeños procesos, ¿no? Que nosotros a veces nos fijamos tanto. Lo que tienen en pantalla es una rueda que ha creado Graham Black, un investigador de la Nottingham Trent University, que está intentando ver cuáles son todos esos aspectos que definen la experiencia holística de la visita para el visitante. Y al final lo que él dice es que lo que está haciendo es definir el ambiente del museo, el ambiente en el que se genera la visita y que ese ambiente al final pesa mucho más a la hora de decidir si la visita ha sido satisfactoria o no que a lo mejor esas pequeñas iniciativas. Lo interesante es que cuando nos centramos en el ambiente del museo se abre toda una gama de posibilidades. Yo ahora les voy a presentar una que quizá no estábamos teniendo en cuenta porque muchas veces nos centramos más en las expectativas que tenemos desde los especialistas. Bueno, que el contacto con los museos tiene beneficios está más que demostrado. Estos son algunos que han indicado dos investigadores ingleses, pero son beneficios colaterales, por decirlo así. O sea, el museo no se centra en concreto en generar ninguna de estas cosas. Es que suceden porque la visita es una experiencia que tiene esos beneficios. Y, sin embargo, en los 90 se propuso al museo como un... A ver, se propuso una forma en la que el museo pudiera beneficiar de una forma muy concreta al visitante y es el museo como ambiente restaurador de la fatiga de la atención dirigida. La fatiga de la atención dirigida se produce cuando centramos nuestra atención durante mucho tiempo en algo concreto que requiere que inhibamos estímulos que son más interesantes. Cuando hacemos eso durante mucho tiempo tendemos a reducir competencias porque nos fatigamos. Según los psicólogos no es suficiente para reponernos de esto con dormir sino que necesitamos también pasar un tiempo en algún ambiente que de alguna forma atrape nuestra atención pero que no nos requiera un esfuerzo y a estos ambientes los llaman ambientes restaurativos o restauradores. Habitualmente se entiende que un ambiente restaurativo es un entorno natural. Las características de estos ambientes son las que tienen en pantalla que genera fascinación que está lejos del día a día de la persona que se extiende lo suficiente en tiempo y espacio como para pasar un tiempo en él y que es compatible con los intereses de esa persona. Les decía que en los 90 una serie de investigadores plantearon al museo como ambiente restaurativo porque puede tener esas características también pero obviamente un museo que se convierta o que pretenda ser un oasis de fascinación para mentes exhaustas que creo que es algo que quizá necesitamos o que sería interesante se aleja bastante del modelo de museo como atracción turística sin duda pero es que quizá se aleja también del modelo de museo como experiencia de aprendizaje y bueno yo soy consciente de que según hablo parece que me acerco un poco al debate este entre contemplación estética y tendencia social que resulta un poco incómodo además de que tiene mucho tiempo ya y no tengo ningún interés en acercarme ahí. Al final la conclusión que yo saco de estas notas discordantes que he terminado encontrando en mi investigación es que muchas veces las expectativas que tenemos de cómo debe ser la experiencia de la visita para el visitante tienen mucho más que ver con cómo concebimos la experiencia desde los especialistas desde la institución desde la academia que cómo ellos la viven y a qué cosas le están dando importancia y termino con esta frase de Graham Black en la que él asegura que las audiencias son tremendamente anárquicas y que su visita al museo es voluntaria exploratoria y espontánea. Y eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos